hola rana rené saluda la cámara no mira mira el sapo pepe el es el sapo que se llama pepe y muere por todo y ahora que tenemos los globos no podemos salvar y podríamos bajar y lootear de vuelta y puede ser no no si nos tiramos bajamos con los globos y nos subimos de vuelta no madera me falta todo tengo solo tres tengo solo tres pero es que los árboles que me encuentro son donde puede ser buena tiene que ser muy por acá por acá si no se cancela tiene que ser atrás de eso por ahí algunos centímetros más tarde no pero después bajamos abajo de todo bueno tampoco vamos a bajar para arriba pero bajamos y después no utilizamos los globos para subir si es que nos llegan a tirar no algunos centímetros más tarde o puede ser puede ser una encuesta bueno sí o no que te hicieron música épica nanananana llegando a zona las marinas argentinas ok no sé dónde están pero tiene un tiro al aire y capaz que le pego una de nuestras construcciones a un pesas jajaja a un pesar no no tengo que ir a la manera no no pero bueno tiene tengo ocho marco los culpites la falta opción porque parece que están cargando un tiro abajo de gente que se tengo una gana de editarte si yo tengo una gana de meterme un tiro de este mal que es ese y se acara me van a dar nadie lo de arriba casi disparó tenemos los globos de edad de malagreta voy a hacer también y si está regalas y siente chinta fíjate fíjate de vuelta fíjate de vuelta lo mataron voy a hacer tu marrón a uno ayer en spiderman torre en la pareja con esto madre de verdad me van a dar una gana de morir porque el voto si sabe dónde los acortes no se tiene altos poderes eso de verdad pensaba que había caído y era construido 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 construye es que a mi veces se queda quieto le vuelvo a meter un tiro volé por éxito le metiste si me metiste de vuelta allá hay otros hay otros hay otros fíjate voy a hacer uno más alto no, no, ya no se puede, baja, 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 que lo rompe no, esto no, pico, pico oh, si, parada hey, no encontramos ningún cuervo amigo, puro, amigo, 180, 120 el chon ya no debe saber dónde coche hey, los craqueamos, después cuando bajemos los craqueamos y bueno que no vamos a bajar si es que nos tiran ay, si, no, si es que nos tiran, si si es que nos tiran, si no están, no están abajo, ni nos ven yo estoy controlo del globo ya amigo, este chon le va a caer a otro tiro más Emma, Emma le va a caer a otro tiro otro, otro, dale, dale no, que ahora se cubrió esta, eh, digo, no ya no se ven, me están cayendo los tiros, mira, que hubié completo au ahora se re murió ahí allá hay otro, allá hay otro fíjate esto es más quieto más queso allá, allá, allá 120, 120, 120, 120 y acá hay otro ay, pobrecito, le están cayendo los tiros y no saben dónde no, pares con ese bus no, es que le quería haber dar un disparo que la bala es más rápida aquí está vuelta el mongo, mira, 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 mira uy, está, le pido hasta la construcción ay, que lo bueno es que no le, cuando no le vas, no le vas, no se si se están fijando para arriba a ver, qué onda el clima no, 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 no te fijen ahora se no le dispare no le dispare fue la hundida, fue el tiro de cerdo vos tenés bala de naiper, no? sí 24 me quedan ok, te dejo acá 7 se queda quieto, se queda quieto se queda así se queda quieto, se queda quieto acá que agarrate la bala ok, queda ok, tenemos que evitar que el quedan dos duos bueno, un duos y una persona no, 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 dos versus dos queda ahí está, se queda quieto, mira me rompí en la acera por tu duos no, solo queda uno, solo queda uno no importa, no bajamos hasta que no nos tire ok, ok, dale ahí está, ahí está, se queda quieto, no sé dónde estamos ¿no vio? no, no, no vio yo le voy a disparar, dale le disparo, le disparo no, no, no ahora ya no, ahora no no, veis ok igual después bajamos o bueno, yo bajo porque tengo menos vida no, 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 tranquilo y te doy todo lo más, todo, todo no, 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 tranquilo ok pero es que cuando sí es que se cierra por completo el círculo ahí sí ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí, ahí, ahí ahí está, ¿dónde está? ¿se está buscando? ahí está, ahí está está abajo del árbol ¿eh? ahí está, ahí está ¿cómo tío? ¿pero cómo es esto? ¡ah! 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 acá, acá, que se esconde en el arbusto, por favor sí, dale, dale, dale se esconde en el arbusto, le empezamos a bombardear ¡ah! 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 me salvé, me salvé, me salvé me salvé, me salvé me salvé, me salvé ¡jajaja! era rubro ¡ah! no, 214 metros, le pegué el tiro le pegué un tiro a la cabeza, boludo, poné esto ¡ah! y terminé la partida ¡ah! 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 ¡ah!